Ni fascismo, ni fascismo muera muera el capital Queremos reforma agraria y una banca sindical Ni fascismo, ni fascismo muera muera el capital Ni fascismo, ni fascismo muera muera el capital Con el brazo levantado arriba España gritamos Con el brazo levantado arriba España gritamos Una flecha es muy débil y muy fácil de doblar Una flecha es muy débil y muy fácil de doblar Pero si lluvamos sin poder y sin fin de doblar Ellos tienen el poder y también la policía Ellos tienen el poder y también la policía Nosotros solo tenemos la potente poesía Nosotros solo tenemos la potente poesía Ni fascismo, ni fascismo muera muera el capital Ni fascismo, ni fascismo muera muera el capital Ni monarcas, ni banqueros balancen con los obreres Ni monarcas, ni banqueros balancen con los obreres Ni fascismo, ni fascismo muera muera el capital Queremos reforma agraria y una banca sindical Queremos reforma agraria y una banca sindical letra porque es muy débil y muy fácil, y con los obreres Muchas veces aún están en esto Las 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 emitt kas